¿Qué es la mujer mexicana? Tenemos un diseño de corte aerodinámico. Con este diseño quiero hacer una manifestación de la paz en el mundo. Yo sé que ahorita estamos pasando una difícil situación porque hay problemas a nivel mundial, pero sin embargo yo trato de evadir un poco la realidad por medio de las fantasías. Así que estamos apreciando un diseño que tiene una paloma pintada en el delantero frente. Es un diseño que como les decía trata de seguir las curvas de la mujer, le hace cintura, le entalla la cintura y además es un corte princesa. Este corte le permite apreciar más su gusto y en el área de la cadera pues tratamos de seguir las líneas del cuerpo. Además que las mangas lleva un pequeño, ¿cómo le llamas tú? Sí, son unas aletillas que yo le diseñé y bueno tratamos de darle un poco de glamour, de recordar un poco a Dior de que usaba los guantes, los sombreros, que es algo que pues hoy en día ya no se nota mucho. Pero nosotros pues tratamos de rescatar esos elementos. Claro, el cuello es mau también, ¿verdad? ¿Qué tipo de telas utilizas en tus diseños? Pues yo utilizo telas de la tela de manta y la tela de granité, que ahorita es la tela que estamos viendo. Son telas que permiten la transpiración corporal, son telas de vanguardia y además son telas que son atemporales. O sea, la podemos usar en cualquier estación del año. El tipo de bordado que lleva al frente, ¿con qué lo marcaste? ¿Con qué pintaste ese tipo de paloma? Quiero decir que este vestido tiene técnicas tradicionales, o sea, tratamos de respetar las técnicas de alta costura, pero además tratamos también siempre de andar a la moda. Ahorita, por ejemplo, anda mucho de moda la utilización de la pintura plástica, que es con la que está pintada esta paloma. También hacemos diseños para el caballero. Aquí estamos notando un short, pues que es de... para hacer este short, pues me inspira en la música de jazz, tratando de seguir los tonos de la música. Si se nota en la parte frontal, pues trae hilos que están todos cortados en un solo bloque, en un solo bloque de hilo. Y además le hemos puesto algunos estoperoles, pues para darle un toque de modernidad a la prenda. Si notamos en el short, en la pretina, la pretina está un poco asimétrica. Y atrás, en la parte trasera, podemos ver que las bolsas también son diferentes, ¿no? O sea, no me gusta seguir una sola línea, sino que me gusta desbordar toda mi imaginación. Claro. Uriel, ¿ese tipo de diseños, dónde los podemos encontrar? Pues estos diseños los pueden encontrar en los Reyes La Paz, Estado de México. Muy bien. Más adelante presentaremos teléfonos para que la gente se comunique contigo. Además que nos tienes por ahí un obsequio, ¿verdad? Sí. Más adelante va también a salir en el desfile de modas. ¿Cuánto tiempo llevas diseñando este tipo de ropa? Bueno, pues yo llevo más o menos como 10 años diseñando, ¿no? Pero en realidad, en el diseño me he dedicado de unos 3 años para acá, porque aparte de esto, bueno, también he estudiado otra carrera, que es la licenciatura en Ciencias Políticas. Y bueno, he trabajado un poco en el gobierno, pero uno siempre trae su talento y es algo que tienes que expresar. Entonces, últimamente le he dedicado un poco más al diseño de modas. Claro que sí, ¿no? Y vemos que los diseños caracterizan a la mujer mexiquense y aparte de todo, favorece estilizar a la persona también. Muy bien. Aquí tenemos otro vestido que es de corte modernista. También es pintado en la manga con un poco de pintura plástica y estoperoles. Porque además, bueno, a la juventud de hoy le gusta mucho ir a la disco y escuchar la música electrónica. Y pues también tratamos de tomar, de rescatar valores de la actualidad. Claro. ¿En una de las mangas también vuelves a manejar el tipo de alas o aletas? Sí, lo que sucede con estas aletas que, bueno, como lo decía, vuelo mucho en mi imaginación. Y pues tratando de rescatar eso, de hacer un poco los vestidos un poco etéreos, volátiles, pues es como le he aplicado la aletilla. Claro. Bueno, el tipo o el color más bien de los diseños, ¿por qué en blanco? Blanco, pues porque como lo decía, ahorita estamos viviendo una situación muy difícil en el mundo. Entonces el blanco es un color de paz, de tranquilidad. Y como lo decía, pues quiero manifestarme un poco en favor de la paz, ¿no? Que yo sé que es imposible porque hay muchos problemas. Es difícil que los hombres nos pongamos de acuerdo, ¿verdad? Pero sin embargo, pues sí me gustaría que los gobernantes utilizaran un poco más de cordura. Claro. Muy bien, ¿y ese tipo de diseño cómo lo llamas? ¿Es vestido? Si alguien está interesado, ¿cómo puede pedirlo? Pues es un vestido de ondas de corte asimétrico. Ajá. Aquí estamos apreciando otro diseño que está combinado en tela de manta y en tela de molletón. Todo es 100% algodón porque, bueno, yo me siento muy orgulloso de nuestros valores y la tela, pues me parece una tela muy mexicana, muy de nosotros. Si podemos apreciar, pues aquí le he aplicado líneas que confluyen en el diseño. Por ejemplo, notamos que la solapa es asimétrica y vemos que tiene barbas en la manga. Y las bolsas también son de un diseño especial. Lo bonito de este diseño es el pantalón que tiene los bloques cortados al sesgo. Entonces esto le permite que se le amolde más al cuerpo del modelo, en este caso del varón, y podemos resaltar un poco más la belleza del varón mexiquense. Claro. El tipo de, bueno, de zapatos que utilizamos en este caso, son también un poco, pues de, que son fibrita, ¿no? Sí, son zapatos de tela, ¿no? Por lo mismo de tratar de respetar todo, de llevar una sola línea. El pantalón no está, caracteriza bien la forma del caballero, ¿verdad? Sí, además de como lo decía, en el área de la cintura, pues trae bloques cortados al sesgo. He de decir que es un poco difícil de trabajar esta parte, porque cuando uno corta al sesgo, pues la tela se desgobierna, pierde su forma. Entonces hay que tener mucho cuidado de que no se nos vaya a deformar el pantalón a la hora de la confección. Además, pues tratamos de respetar el diseño, porque si notamos, pues también trae pinzas que le permiten más ajuste al cuerpo de la persona. ¿Esto es manta natural? Es manta natural. Lo que pasa es que antes de confeccionarla y de cortarla, pues le tenemos que dar un tratamiento. Le tenemos que retirar la fécula. Hay que ponerla a remojar. Ah, muy bien. Y ahora lo que estamos viendo es un vestido. Es un vestido con mangas tres cuartos y en la parte de la pierna, pues trae una abertura, ¿no? Como le decía, la tela de por sí permite la transpiración, pero si queremos todavía un poco más de transpiración, pues aquí le hemos puesto un diseño en la abertura, que si nos damos cuenta, tiene forma de hojas, siguiendo también la naturaleza del mundo. Claro que sí. Bueno, ya están apareciendo los teléfonos en pantalla para aquellas personas que quieran mayor informes o quisieran comprar algún diseño tuyo, pues con mucho gusto, ¿verdad? Dos años ya presentando ya tus propios diseños. Diez años en estarte especializando y probando y ahora ya tienes a la venta estos diseños. Exacto, porque uno debe de estudiar para todo lo que hace, ¿no? Como lo decía, pues mi carrera no tiene nada que ver con esto, pero pues hay que prepararse. Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias, Uriel, por haber estado el día de hoy con nosotros y presentarnos estos diseños. Nosotros nos damos a una pausa y regresamos. Muy amables, gracias. 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 Gracias.